Perfecto muchachos, empezamos el directico y vamos a ver que tal se nos da, que tal nos desenvolvemos Y estamos hoy con un juego que la verdad pocas ganas tenía de traer Pero este año me faltó hacer la... ¿la qué? La semana del terror, entonces dije bueno vamos a jugar un juego que lo probé ya hace un tiempo Y es horrible, o sea es una mierda que uno lo hace pasar un muy mal rato y tal Pero vamos a ver, dice visaje es difícil, es un visaje La paciencia, la investigación exhaustiva y la buena gestión de recursos serán tus alidades Buena suerte Y eso no es ninguna mentira Es un juego complicado pero que da miedo Y da mucho miedo ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hello? Hello, Dwayne. It's Rose, your neighbor. I know it's late. And I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about three weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye bye. Bye bye. Bye bye. All right. Bye bye. 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 Estos paranormales se producen de forma aleatoria a lo largo del juego. Aprende a identificarlos ya que entorpecerán tu progreso y reducirán enormemente tu cordura. Tu nivel de cordura también afectará el número de eventos paranormales que se producirán. Besajos. A ver. Ah, mira, un bombillito. Voy a sustituir bombillas rotas o reparar lámparas con unas bombillas. Muy bien. Esto suena complicado. Ah, mira. Ahí el papá y su hija. Que la mató. Ahí el papá y la esposa. Ah, yo tengo una foto así también con mi papá. Debe ser muy de la época. Y la esposa ahí con los niños, ¿no? Ok. Muy bien. Tenemos algún tipo de inventario. Supongo que esto es para completarlo así. Villa. Ah, la luz se hizo. Mantener como villa reparada. No sé. Podemos salir. Lo típico. La típica atascada de puerta. Ah, rosas, mira. Le había comprado un par de rosas a mi mujer. ¿Será que me puso los cuernos? Típico. ¿Ya ves? Ah, mira. Aquí tenemos una llave. Si coges este objeto empezarás un capítulo. No podrás empezar otro capítulo hasta que completes este. No quiero comenzar ningún capítulo. Todo hay que decirlo. Pero bueno. Es lo que hay y es lo que toca. Aquí. Dicen. Dicen. Ay. Y tras del hecho es del basement. Del sótano. Existen dos tipos de objetos. Objetos clave y objetos dinámicos. Los objetos dinámicos se guardan cuando sea posible. En el inventario dinámico suelen ser desechables. Los objetos claves son imprescindibles para tu progreso. Y se guardarán en el inventario caro. ¿Y cómo accedo yo al inventario? No dijo. Bien. Con el tab. Hacedo el inventario. O sea. Que pude haber guardado. El bombillito. Para usarlo más tarde. Pero pues ya. Ya. No sé. Una chaquitica para que saliera la lluvia. Pero no vamos a salir a la lluvia. Porque no me deja. Si tenemos la llave del sótano. Pues ¿a dónde vamos a ir? Si no al sótano. Cierto. Ah. Este es el garaje. ¿Pero sí cogí esto? Que sí hombre. Que sí. Dámelo. Capítulo de Dolores. Un sueño retorcido. Dolores los que me están provocando a mí. No sé. Arenitas. Llave del sótano. ¿Y esta cuál llave es? Es que esta no era la llave del sótano. Lo que aparecía ahorita era solo un ejemplo. Entonces esta ha de ser la llave del garaje. Ay marica. La nota. ¿Qué dice? Looking for the garage key? Si. It's probably on your jeans pocket in the laundry room. As always. Take me later honey. Que está. Ah bueno. Está en mis pantalones. ¿Cierto? Como siempre. Ah listo. Entonces esta llave que conseguí. ¿De dónde es? No apaguemos luces. Si no abre ninguna puerta de aquí abajo. Lo lógico. Es que abra la afuera. Lo lógico es que abra aquí arriba. ¿No? Uff. Tranquilidad. Sabe la puerta. Y a echarme un meo. Que estoy que me cago. Miran. ¿Pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? Está claro que en algún punto. Va a salir un susto de ahí. Pastillas. Mira. Pastillas. Oh que bien. Las pastillas me ayudan a recuperar gorduras. Son imprescindibles para tu supervivencia. Esa es la única opción viable para recuperar tu cordura cuando se encuentra peligrosamente baja. Entonces esto lo ponemos aquí. Bien. Entonces si acaso sacar. Y supongo que con el clic lo usamos. Que casi me a un yello oye. Aparamos la puerta. Uff. Bien. Dirán. ¿Qué haces? Evitar orinarme. Eso hago. Cuarto muy bonito. Pero muy oscuro. Dolores es como el típico nombre de una mamá, ¿cierto? O sea, llámame loco. Pero no creo que la hija se llame Dolores. Yo no existo. Soy un vampiro. O un fantasma. No he encontrado nada en estos cosos, pero... Ese me está bajando la cordura. Mira, ¿eso qué es? Oh, es como un coleccionable sin más. Uff. Muy bien. ¿Qué es esto? Mecheros. El mechero es una pequeña fuente de luz que puedes utilizar para explorar la casa y durar un periodo corto de tiempo. No previene la acumulación de estrés. Estar mucho tiempo en la oscuridad cuando el mechero es el día de reducir tu cordura. También sirve para encender velas. Bueno. Más cosas para encender cosas. Y como lo consigo atrás de ti, muriendo por ti. Turu, 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 turu. Uff. Avanzamos, pues. Una vela, mira. Las velas son las velas que se pueden encender con un mechero. Si mueves una vela encendida, se apagará. Duran mucho tiempo encendidas y son fuentes de luz que te deberán dar a incrementar la cordura. Bueno. ¿Esto lo ponemos? El reloj sonó. Así que supongo yo que ha de haber algo por aquí. Mira cómo me interesa. No puedo entrar al garaje. No puedo abrir ninguna puerta cerrada. Aquí tampoco puedo entrar a esta zona. Aquí tampoco puedo entrar a esto. Esta puerta no está cerrada, dice. Esta llave no puede abrir esta puerta. Ah, pues puta. ¿Qué es que tengo que poner? Bueno. Yo digo que inicio a buscar desde el principio. Tuso. Ya está rara. Es que decía que es que tocaba una llave con un espejo. Pero, ¿cómo voy a estar yo consciente de que eso es un espejo? Oye. A mí eso es un circulito sin más. Pero bueno. Si lo hubiera hecho así tal vez, de pronto sí se llegaría con un espejo. El caso. Ya sabemos qué hacer. Tenemos para abrir estas dos puertas. Voy a abrir las dos de una vez. Para tener por dónde salir. Ya sé si no tienen por dónde salir. Está complicada la cosa. Si me cierran esta puerta, puedo salir hacia las escaleras y se apagan las luces. El inventario no es automático. Sí. Me acabo de dar cuenta de eso. Eso sí es una cagada con cara. Y si me cierran la de allí, puedo salir por aquí rápidamente. Listo. Ah, ya se prendía la luz, mano. No aparecía atrás. Bueno, ¿y aquí qué? Ay, marica. Bueno. Y ahora el espejo, ¿dónde está? Mira, sí, el nivel fue tan cruel. Oye, sí, ¿cómo le va a poner a uno que el inventario no sea automático? Eso está feo. Eso está feo. Pero bueno. Ya al menos tenemos un camino que seguir. Vamos a seguir. Basement. Mira. Ya es del sótano. O sea, la puerta que está aquí a la izquierda. ¿No la puedo tomar? ¿Cómo suelto esto? Ah, mira, ahí está el espejo. Apagaría el televisor, pero siento que es una fuente de luz. Así que mejor dejémoslo. Mira las fotos. Michael. Ah, y aquí podemos ver quién es quién. John y papá. John y papá. Y este es Michael. O sea, John es uno de los niños. Michael y Santa. Christmas. Papá y Sara. ¿Sara? Bueno, la niña se llamaba Sara. Entonces Dolores debe ser la señora, la mamá. Uf. Listo. Con tranquilidad. Voy a coger esto. Pero todavía hay una cosa inatenta. Bueno. Ya sabemos que hay que subir. Y también tenemos las llaves del sótano. ¿Qué hacemos primero? Yo creo que abrir el sótano estaría bien. Que sea para luego, que sea para luego. A ver. ¿Quién me está poniendo a titilar las luces? ¿Eres vos, eh? El espejo muestra otra habitación de la casa. Una mecedora. Ah. Va a ser el sótano. Ah, no, mentiras. Pero esto parece más un altillo, ¿no? El ático, mira. Lo que... No llegas al pomo. ¿Salta? Mira, mira. Ahí va caminando. ¿Me está guiando, supongo yo? No. Tengo miedo. Siento hasta... Cosquilleo en la cabeza. Algo se mueve y hace ruido en el ático. ¿Y qué quieres que yo haga? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Le dirán, ¿y cómo vas a llegar al ático? Si algo se mueve y hace ruido en el ático, Necesito aquí cómo alcanzar este pomo, ¿no? Sí. Cada vez que la radio se prende, se me baja la cordura. ¡Uy, puesta! ¿Caballero? ¿Se encuentra usted bien? ¿Se encuentra usted bien? ¿Este hombre haya venido por acá? ¿Caballero? Que se me baja la cordura. ¿Ok? No me loco, pero ahí como que me está llamando el coso este, ¿no? Parece que funciona correctamente. ¡Ah, mira el pomo! Digo, el palo para agarrar el pomo. Se lo enterró en un ojo. Bueno, espectacular. Mames, casi me cago del susto. Está violento, está violento tu susto. Todo hay que decirlo. ¿Sí está viendo bien? Yo lo tengo aquí. Yo no sé por qué se me para. Seguimos. Volvemos a salir. Se me achichara el corazón, oye. Aunque lo tengo apretado ya. No sé si es para poner a prueba del corazón. Terminamos por aquí. Tranquilamente, muchachos. Tranquilamente. Te dirán, ¿qué pasó? No me enteré. Y lo agradezco. No llegas al pomo. Esto como lo que ha interactuado así, de peguemente, ¿ves? ¿Alguien está herido? ¿Aló? Ah, mira. Está en la habitación que mostrará el espejo. Interactuamos. Es una vieja mecedora. Tampoco hay que ser Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Para saber que es una vieja mecedora. La caja tiene escrito Sol y T. Está cerrada. Sol y T. La coja a palo, ¿no? No la puedo coger a palo. Yo la abro coñándola a palo. Yo tengo las llaves del basement. Oh, mira. Oh, qué cuadro tan bonito. ¿Por qué es esto? ¿Una habitación de hotel? Tres rostros. Desde aquí me van a asustar. Estaba ya atento. Tres rostros como... Pues sin nada particular, ¿cierto? Es como un pin, pum, pan. La de ahí afortunadamente toquemos todos los cuadros porque ya vimos que puedes... Ah, mira. Números. La virgencita. Objetos clave almacenable. Los objetos clave de uso indefinido pueden ser almacenados en lugares diferentes de este mundo. Presta especial atención a tus alrededores para encontrar estos espacios de almacenamiento. Encuentra una de las cintas de audio de George. R. George. Puedes usar esto para escuchar cintas de... Ah, es que sí, creo que te va a cogerla. Y ponerla ahí. Los síntomas se agravan. Los doctores me dicen que se ha vuelto muy difícil de pinpointar la exacta disordia. Los doctores me dicen que se ha symptoms de... ...schizofrenia, bipolar disorder, psicosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Cinco números que son la clave. Puedes guardar las cintas de cassette aquí, a ver. Muy bien, exorcismo fallido, ¿de eso se trata? Pues el juego empezó con un hombre disparándole a toda su familia y luego suicidándose. Hay un símbolo en la caja musical, está cerrada. Mira que el encendedor sí se ve. Pero después de que esté en una especie de purgatorio, vaya. Parece que faltan piezas. Listo. Es la base de un baby phone. Supongo que con esto, un monitor de bebés. Ah, mira. La secuencia de números parece ser cinco cero. Cinco cero tres siete tres. Cinco cero tres siete tres. Cinco cero tres siete tres. Si pareciera que es cinco cero tres siete tres. Vámonos. No se abre, nada indica que ya me la abre. Y aquí tampoco hay una pista de algo. Uf, todo. Ese es otro Spider-Verse. Tal cual. Oye, pero, entonces, ¿qué hago? Pensemos. Parece que falta algo. Otra chancleta. No, otra chancleta, otra pantufla, otra... Ah, mira, aquí está. Se ha encontrado una zapatilla. Una zapatilla. ¿Una chancleta? Ah, se abre la puerta. Buena. Mirad, aquí se ha algo cambiado. No, me pareciera. Uh. ¿Dolores? ¿Eres tú? Estoy en la luz, estoy en la luz. Saquemos. ¡Háganle, Dolores! ¿Cómo es que es el malparía? Uy. Ya, ya, ya. Era solo caminar hacia Dolores. ¡Ja! El miedo no pudo con nosotros, muchachos. Somos unos valientes. Bueno. Ahora hay un rastro de sangre. Muy bien. No creo que ni tenemos más de esta puerta. Tampoco. A ver, ¿qué ha pasado, cariño? ¿Por qué lloras? Es como el llanto de una mujer, ¿no? Más que el de un bebé. ¿Qué pipí? A ver. Bueno. No parece una muy buena idea, ¿no? Entra en la luz. Yo te lo ordeno, Constantin. En el nombre de la luz, ¿te ordeno que te vayas? Esto parece ser un cordón umbilical o algo así, ¿no? La luz, la luz. A ver. ¿Nosotros? No le tenemos miedo a nada. Yo tampoco, señor, ¿cierto? Tampoco parece que le tenga mucho temor a nada al señor este. ¿Pero es que quién le tiene temor a algo? Cuando puedes atravesar paredes, ¿no? ¿Aló? ¿Con control? Ah, con control, mira. Voy a agacharme con control. ¿Voy a revisar? Ahora. Vamos a... ¿Puedo cambiar los controles? Lo típico. Un par de espejitos. Puestos aquí. Aquí se ve mejor. Qué bueno, Tuso. No es que hay soluciones. Mira. 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 Ahí se veía alguien. ¿Dolores? Me estás generando dolores, pero en el corazón. ¿Dolores? 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 Noto bastante a Doloría, oye. ¿Dolores? ¿Dolores? Escuchan los pasos, pero... Como si los tuviera al lado, oye. Está peor esto que... El Reboot 6. ¿Dolores? ¡Ah! ¡Saldamos! ¡Un sustico! ¡Sin más! ¡Sin más! ¡Ay, Dolores! ¡Sí que los hay! ¡Sí que los hay! ¿Dolores? La mujer te pidió que le llevaras a su hijo Bueno Mucha gente me ha pedido muchas cosas y yo no por eso las he hecho todas Señora, ya le traigo a su hijo Tranquila, no se me sulfure Bueno, esto que es Inception Bueno, ya le traigo a su hijo Bueno, ya le traigo a su hijo